En la propuesta del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno de Guatemala priorizó 2.589.1 millones de quetzales para 2.331.000 proyectos dirigidos a los Consejos Departamentales de Desarrollo, CODEDES, recordó hoy el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, celebrado en el Paración Nacional de la Cultura. Y también, muy importante, las solicitudes de modificaciones presupuestarias que darán sujetas a disponibilidad de espacios presupuestarios, solamente hay una cantidad reducida de espacios que compiten también con otras prioridades, y la gestión de modificación presupuestaria es únicamente para el año 2018, por lo que no hay compromiso del Ministerio para poder asignar recursos en el ejercicio fiscal 2019 y los ejercicios fiscales subsiguientes, por lo cual también, si se plantean ampliaciones, deberían estar no sólo cumpliendo con todos los pasos y estar metidas en todo el procedimiento de priorización, sino también poder ser ejecutables de una manera muy efectiva y rápida en el año 2018, en lo que queda del año 2018. De tal cuenta, Estrada enfatizó que esta inversión para el próximo año incluye un incremento de 429 millones de quetzales, en comparación a lo asignado este año para el mismo efecto, es decir, un 20% más. Así, entre lo priorizado para los consejos a nivel departamental está la educación, agua y saneamiento, salud y asistencia social, medio ambiente, urbanización y servicios comunitarios, además de la atención a desastres y gestión de riesgo, entre otros. La cita del CONADUR donde se subrayó esta inversión fue presidida por el Presidente de la República, Jimmy Morales, el Vicepresidente Yapet Cabrera y Ministros de Estado y Sociedad Civil. Por eso nosotros hemos pedido que se haga verdaderamente una reforma o un cambio total a estas leyes. Nos han pedido que nosotros presentemos una ley y de todo corazón nosotros estamos trabajando en esa iniciativa y ha sido una instrucción desde el primer día de trabajo en el Ejecutivo. Por su parte, el gobernante y coordinador del CONADUR hizo un llamado al Congreso de la República para que se pueda aprobar el presupuesto 2019 y así continuar trabajando en beneficio del desarrollo del país. A los diputados también les instó a modificar dos leyes, ley de presupuesto y ley de contrataciones, pues estas leyes, como están, no contribuyen a la lucha contra la corrupción, concluyó. Para desear te lo informó, Noe Pérez.